Música ¿Cómo va? Bien No te rías cuando estoy trabajando No, gracias a tu salud Vamos a hacer unas facturitas rápidas 3 y 20 más o menos dice la hora Acá eche leche Leche tibia Leche Levadura Y ahora con todo el amor de tu mundo Te vas a usar los deditos Que ya estaban limpios Ahí cuando la empiezas a derretir así Se llama esta parte de la cocina Ahí le pones azúcar Para que caiga toda Seguís mezclando ¿Ves que como el blub se va disolviendo? Ajá Muy bien Acá tenemos manteca No se va a terminar de disolver acá adentro Porque a medida que le vas poniendo cosas La leche se va desentiviando Y La pones así Siempre con ese sonido Les apuesto una cosa Háganlas sin hacer el sonido Y después háganlas haciendo el sonido Vas a ver como te quedan más ricos Cuando seas así Buah Mirá Así Muy bien ¿Qué haces Miguel? ¿Qué es lo que haces Miguel? Se preguntan del otro lado ¿No es cierto? Tú también te lo preguntas No Huevo ¿Para qué vas a ir a la panadería? Ay Miguel me rompiste el huevo Otra vez ¿Qué te parece? Ajá Listo Un lindo pastel Así Lo bates con tu batido al manual Porque el eléctrico se te rompió No 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 es así Es para hacer un poco de ejercicio Es para que lo sientas Y así como está Para darle amor ¿Ves? Porque esta mantequita Eso que está blando Ahora se va a terminar De De disolver acá Cuando lo amasas ¿Sí? O sea no tenés que esperar Que esto desaparezca A eso me refiero Acá tengo harina Con una pizca de sal ya mezclada ¿Sí? Entonces empezás así Blur Blur Y acá vas a lograr una masa Bella Bella Oh gracias por sostener Mi bote Me llevo esto para allá Ahora yo lo puedo sostener Gracias señora De nada Y lo amasas Y lo amasas Acordate que las medidas Siempre van a ir Al final ¿Sí? Hola Cabeza Che No hay más No la pasamos acá Eh ¿Qué mierda te iba a decir? No se dice mierda el canal ¿No? Ay Qué mala palabra Bueno Escuchame Puse Esta tiene un poquito más de harina Viste que había quedado como muy chiclosa Es porque lleva dos huevos Más grandecitos Y yo puse tres Y tenía de más Entonces Tuvo que ponerle un poco más de harina Pero en la receta En los ingredientes al final Va a tener lo que lleva normal ¿Sí? Ok Listo Me la voy a poner ahí adentro La saco de acá Al principio vas a ¿No puedes putear? No Sí Al principio vas a putear Porque se pega mucho esto ¿Sí? Hasta que Ya Acá le puedes poner manteca Si querés Se me cayó la tapa ¿Vale? Listo Así Se queda Hasta que duplique ¿Tapar, no? Sí Lo voy a tapar Con la tapa Ah, con la tapa Así Si no con qué lo voy a tapar No, le podés dejar Claro Le podés dejar un repasador Le ponemos la tapa Porque Porque salta Porque es Super wow Entonces Cuando infla Lo dejas que duplique Y cuando volvemos Hoy particularmente Vamos a hacer Creo Tipo unos vigilantes ¿No? Bueno Nos cortaremos No sé ni cómo Mierda lo voy a tirar Otra vez dije mía Que lo parió Bueno Nos vemos en un rato ¿Está bien? Sí Vamos a A ver ¿Qué vamos a hacer? Ok No tengo idea Bueno Sacamos la maceta Y lo que vamos a hacer es Cortarla en 30 o 36 pedacillos ¿Sí? Poner Así que más o menos Lo cortá en Tres Más o menos No tienen que ser todas Y después cada Uno Lo vas a ir cortando ¿Sí? Y yo Una vez que las tenga Después Voy a grabar una placa Y la voy a ir armando Y vamos a ver qué hacer ¿Sí? Chao Chao ¿Cómo va? Puteo Como siempre Nada Quería Explicar Que bueno Yo ahora me voy A A la mesa De aquella Mirá Vamos a hacer un par allá O que quiera Así Lo que pasa así Porque tengo el cable Mirá Ahora así Lo estiramos un poquito Lo hago acá Porque allá en la madera Se Se pega demasiado En la madera Y esto lo estiramos Un poquito así Listo No te quites de forma No nada chicos No Uy Este se me rompió No importa Claro Justo lo que te iba a mostrar Se me rompió Y lo empezás Como a cerrar ¿Viste? Cuando hacen en la tele Las media luna Y después lo tirás acá O sea ¿Ves? Mirá Uno te va a quedar más grande Otro te va a quedar más ¿Por qué? Porque no los pesé Si querés Te haces bolitas Y las pesás 30 gramos cada una Yo ahora rompí Pero bueno Sí Pero yo en este caso Lo que hago Aparte es casero Es para mí ¿Me entendés? Hace así ¿Ves? Esta está más gorda Y más corta Chao pinola Termino esos que están ahí Ahora Y La tapo con un trapito O con un film Y las dejamos levar Después le vamos a pasar Huevo y azúcar Y las tiramos al horno Que ya está prendido Acordate siempre De prenderlo primero Bien Solo eso era explicarte Que no te vaya a quedar De tal forma Nah La tirás y no roncás Dale Hola Hello Yo sé Bajo un huevito Para ponerle a esta que quedaron así No importa que sean deformes Porque no sos panaderos Ni yo soy panadero La cosa es La cosa es Que puedas Bueno No hagas dos, tres, cuatro veces Y si te gustan Después ya le vas a Poner canchón Obvio Y si no igual se come Lo puede hacer con forma triangulito Si querés En realidad nosotros íbamos a hacer también Esta misma masa Pero rellena con membrillo Con otra forma Chao Huevo Bueno Para una próxima Si pero no la firmo Me la hago para mi Pa' mi Así Como se habla Acá Me gusta pa' mi Bien Le pones huevo Con B Huevo Y acá podés Yo ahora les voy a poner azúcar Pero podés Si querés dejarla así Y cuando salen Le echas almíbar Entonces te van a quedar Bien mojaditas El almíbar Lo podés hacer común Con azúcar O con Una cascadita de naranja Dentro O lo que quieras ¿Sí? Bueno Listo Así como está Es como pintar una pared Vamos a agarrar Le voy a agarrar con cuchara Pero voy a hacer así Mira Y le pones A cada uno Vigilantin Ayúcar Y nos vamos al horno Que ya estaba precalentado 200 grados Y la verdad no sé cuánto va a tardar Que se yo 20 minutos tardará Después te digo Cuando salga ¿Te parece? Sí Bueno Terminé Listo Adiós Chau ¿Ya está? ¿Ví? ¡Wow! ¡Qué ondina! Buenísima ¿Ves que más o menos se acomodan? Quedan Medio así pero Están 20 minutos de horno Con este tamaño Con este tamaño Si haces un sorongo así Lleva una hora No se dice sorongo tampoco ¿No? Este video está lleno de malas palabras Bueno Están tibias Porque Todavía no se llegaron a enfriar Pero bueno La cosa es que vos podés hacer Unas Minis Facturitas Con la forma que vos quieras Es ¿Es así? No Y ya está Se terminó el video Acuérdense de suscribirse De Nada No sé Lo que quieras Que se yo Haga lo que quieras Y si me quieren mandar mensajes que me mandan Y si me quieren Tear también Porque Ya me acostumbré a todo Con esos re famosos Ah re Bueno En serio Son súper ricas chicos Háganlas Vamos a Háganlas acá del costadito Y va a estar Mirá ¿Ves? Que tiemblen las manos Otra vez Bueno Listo Suscríbanse Compartan Disfrútenlo Ríanse Pero háganla Porque están geniales Besos para todos Y Abuela Chao Chao Compartan Gracias por ver el video